Bienvenidos a mi canal Variedad en tu cocina Hoy vamos a preparar una ensalada porque con el calor que hacen las recetas frescas y ligeras nos sientan muy bien Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Una mezcla de lechuga, escarola lisa, escarola rizada y radicchio Un puñado de canónigos 16 tomatitos cherry partidos a la mitad 6 palitos de surimito 10 aceitunas verdes y 10 aceitunas negras partidas a la mitad 10 cebolletas pequeñas Queso fresco troceado Y un puñado de maíz Para la vinagreta vamos a necesitar los siguientes ingredientes Un mix de semillas Yo he utilizado un mix de semillas que viene con pipas de girasol, pipas de calabaza, semillas de chía, sésamo y he añadido unas nueces Vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra Crema de vinagre balsámico de modena Una pizca de sal y orégano En un bol vamos a ir mezclando todos los ingredientes Los tomatitos cherry Los tomatitos cherry El queso de burgos El surimi Los canónigos Maíz Cebolletas Y aceitunas verdes y negras Para hacer la mezcla un poquito más líquida le he añadido vinagre de vino Añadimos la mezcla de la vinagreta Removemos la ensalada Con mucho cuidado La ensalada ya está terminada Así que solamente me queda deciros que os aproveche Si te ha gustado este vídeo te invito a que me regales un like y compartas con tus amigos, familiares, redes sociales Y si aún no eres suscriptor te invito a que lo hagas para recibir nuevas recetas No esperes a que te lo cuenten No esperes a que te lo encuentran